en el día de ayer y queremos conversar un tema que no está en la agenda política en estos momentos nos parece que vale la pena recordar que el 6 de septiembre o sea en tan solo 3 días el Papa Francisco va a volver a Sudamérica a América Latina y al sur de América Latina de nuestro continente para estar con los colombianos ir a Colombia, donde seguramente haya compañeros de distintos países de América del Sur sobre todo de Venezuela allí en Colombia que hay muchísimos Colombia está recibiendo a este Papa Francisco después de haber logrado un acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano una diferencia de más de 60 años con miles de millones de desplazados y de asesinatos, desapariciones bueno, de crueldades tremendas y bueno, el Papa va a Colombia este 6 de septiembre queríamos conversar para que nos cuente un poco qué implicancias tiene este viaje de Santo Padre con Luis Lieberman Luis es director de la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro aquí en Argentina y en este momento se encuentra en Bogotá en Colombia ¿qué tal Luis? ¿cómo te va? muy bien, muy buenos días para ustedes acá son las 8 y media de la mañana gracias por atendernos por la amabilidad y contanos un poco cómo es que llegas vos a Colombia y este trabajo que estás construyendo con el Papa justamente en este país que él está visitándose de septiembre bien, voy de atrás para adelante en el mes de febrero nuestra cátedra y un conjunto de instituciones tanto de Argentina como de América Latina y también de Europa realizó un seminario sobre el derecho humano al agua en la Pontificia Academia de las Ciencias que dio lugar a una declaración que se llama Declaración de Roma firmada por el Santo Padre uno de los ejes centrales de ese encuentro fue la Amazonía con una alta participación de dos actores que son claves por un lado la Repam que es la red eclesial panamazónica que preside el Cardenal Claudio Húmez y por otro lado la gente de la ONG Gaia Amazonas que preconiza la creación de corredores ecológicos allí, aquí en la Amazonía fue tal el interés que constituyó ese espacio y tal el fervor que motivó la Repam que aprovechando la visita del Santo Padre aquí a Colombia y todo el proceso de paz que se viene construyendo junto a Claudio Húmez propusimos hacer una actividad un segundo seminario que no es ni más ni menos un espacio de formación aprendizaje y encuentro según nuestra misión acompañando esta visita planteando justamente cómo podemos pensar utilizando el espacio de la visita para potenciar acciones que mejoren tanto la reconciliación el desarrollo la cultura del encuentro los ejes que tienen que ver con el laudato sí la ecología integral orientándonos fundamentalmente en esta región que es la selva amazónica que también fue muy afectada por esta guerra de 70 años muy bueno Luis y qué se espera qué espera en Colombia la visita del Papa es a modo de cerrar justamente lo que vos acabas de mencionar el proceso de paz y una unidad mayor más fraterna entre los colombianos bien el Papa llega a América del Sur para esto en Colombia o trasciende como vos decís al tema ecológico al tema del cuidado de la casa común y sobre todo el gran pulmón de la humanidad que es el amazón a ver está muy buena tu pregunta casi que tu pregunta sería una buena respuesta yo pienso lo siguiente en Colombia yo estoy es el quinto viaje que hago desde que decidimos hacer el seminario y al principio todo venía muy tranquilo y ahora está todo muy electrizado y enfervorizado con mucha presencia visual de la visita del Papa al menos en las calles de Bogotá y una altísima expectativa en Villavicencio Medellín y Cartagena es muy importante entender algo que la conferencia episcopal colombiana denominó demos el primer paso durante 60 años las representaciones culturales han sido representaciones culturales de ruptura esto es nosotros contra ustedes yo creo que el Papa viene a unir viene a dar la mano viene a plantear que si entendemos cómo fue nuestra historia podemos asumir nuestro futuro obviamente lo hacemos pensando en Colombia pero me parece que tiene un valor tan grande un valor tan potente que no podemos dejar como latinoamericanos de entender cómo Colombia enciende un faro para toda nuestra región no lo digo como yo no soy católico soy judío y trabajé mucho con Jorge Bergoglio cuando era cardenal temas vinculados a educación y diálogo pero si me parece importante destacar de un tema que creo central no hay no hay que caer en la idealización ni en la banalización ecológica de la encíclica laudato si laudato si es un programa geopolítico de corte estratégico que incluye en la ecología integral la relación del hombre y el hábitat no sé si Lucas vos coincidís con esto me parece que pero que son los ejes que hablamos si tal cual es permanente de que la encíclica se conoció hace ya dos años que bueno distintos distintos sectores que vienen trabajando con Francisco en distintas áreas como es multidiverso su trabajo su trabajo pastoral es muy diverso muy amplio que hemos impulsado la encíclica entendiéndola como un programa de vida como un programa que es lo mismo lo deja establecido en la encíclica que viene a revolucionar en cómo nos encontramos hoy como mundo y creo que el paso de Francisco de vuelta a Sudamérica es un paso importante y en el contexto donde se ejerce la violencia sobre él directamente esta amenaza de ISIS que la semana pasada recorrió el mundo vos como lo viviste Luis como se vive en la cátedra del diálogo y la cultura del encuentro que vos presidís que sentís de esa amenaza de ISIS respecto de Francisco y él igual sigue avanzando en sus viajes no lo demora nadie sigue yendo va a ir a Colombia está visitando Bangladesh el mes que viene a Asia así que qué sentís vos de esta amenaza y cómo cómo crees de dónde viene y cómo se frena esto bueno es una pregunta que quizás me excede a mí mi conocimiento del tema de lo que tiene que ver con ISIS en principio yo separaría al ISIS del mundo islámico no es lo mismo el islámico que el ISIS en segundo lugar en términos del papa el papa lo ha dicho en distintos lugares él no teme a estas cosas y amenazas ha recibido innumerable cantidad de veces este y en este sentido no creo que el papa es un hombre de 80 años que tiene un programa claro y ese programa claro tiene que ver con el futuro de la humanidad fundamentalmente y qué estamos haciendo para que ese futuro sea un futuro del bien común de hecho me parece que donde el mercado no pudo contener al hombre el estado y la cultura debe hacerlo y esto es lo que Francisco nos está diciendo cuando denuncia a ver probablemente Francisco le ha sido mucho más duro con el capitalismo financiero internacional que con ISIS claro este me parece que ISIS en todo caso es una consecuencia de todo lo que un proceso internacional de deshumanización generan los sectores más vulnerables independientemente de lo que los expertos en ISIS determinan como causas de la creación de este tipo de grupos que siembran terror yo creo que no es que al papa no lo detiene nada ni nadie el papa tiene sus recaudos sabe lo que tiene que hacer sabe que de cualquier manera va a estar amenazado porque está interpelando con mucha humildad interpelando a los poderosos y por supuesto va a ubicar la paz por encima de cualquier construcción y situación Luis hablando de la paz y estando vos en Bogotá estamos hablando con Luis Lieberman en este momento él está en Bogotá y queríamos saber un poco cómo se está viviendo en Colombia que las FARC van a tener un encuentro con él el gobierno nacional va a tener un encuentro con él cómo es su agenda en Colombia y qué estás viviendo vos allí mira la FARC van a tener un gran encuentro con él la FARC y distintos sectores porque de hecho nosotros te doy un ejemplo en el seminario que nosotros realizamos va a participar Pastor Alape que es uno de los jefes de la FARC y un grupo de militantes excombatientes de la FARC porque nuestra idea era que pudiéramos dialogar sobre la cuestión de la reconciliación y un proceso creciente de articulación de comunidad obviamente él llega el día 6 por la tarde y ya comienza sus audiencias el primer acto previsto es en Bogotá el día 7 donde se esperan más de un millón de personas en Colombia hoy por hoy se vive una profunda emoción por la visita del Papa que bueno Luis vos ves permanentemente con mucha alegría la expectativa de esta visita yo no sé si soy un poco más grande que vos me parece pero me acuerdo cuando en el 82 vino a la Argentina Juan Pablo II y probablemente mi familia que poco tenía que ver con la fe católica me llegaron a esa tremenda manifestación que catalizó la angustia y expresó el deseo de tener una comunidad imaginada unida y en par en Colombia pasa algo muy parecido con la diferencia de que este es un Papa latinoamericano que comprende el mundo de Latinoamérica esto es lo más interesante Francisco está planteando categorías latinoamericanas allí donde la iglesia tuvo una postura eurocéntrica lineal esto es lo novedoso poder comprendernos en nuestro mismo idioma y gestualidad y esto es lo que se ve en la calle la gente está feliz Luis y desde vos sentís esa intensidad del pueblo y en las alturas cómo se vive en los que están ejerciendo política ¿no? en Colombia como en todas las sociedades tiene quizás por izquierda por derecha gente más vinculada de la iglesia otras religiones cómo se está viviendo en la superestructura de esta sociedad de este pueblo que está sintiendo que es la hora de la paz de la unión y de la fraternidad y que el Papa viene como a ser el garante de esto ¿no? ya efectivamente y sentirlo muy cerca cómo se vive por arriba ¿no? por la superestructura hay intentos de los medios de demonizar al Papa hay buena recepción de todos los medios y de todos los sectores políticos sobre el Papa no, sectores críticos hay en todos lados quiero aclararte de hecho hace poco una universidad planteó que que era un desastre esta llegada este entendamos que a veces la guerra es un negocio para algunos ¿no? claro pero desde el punto de vista con las personas que hemos conversado y de hecho con nosotros van a participar los ministros de ambiente y de posconflicto Murillo y Pardo respectivamente la verdad que a ver la visita del Papa le genera un envión existencial a la tarea que vienen haciendo porque son tareas tan tan artesanalmente microfísicas de construcción de acuerdos de empezar a pensar políticas públicas duraderas que tiene una una especie de de acelerador en la visita del Papa la iglesia católica colombiana en los últimos al comienzo estaba muy a la expectativa de ver cómo es esto de que vinieron el Papa de que cómo le íbamos a armar creo que el actual presidente de la conferencia episcopal Monseñor Urbina ha puesto junto a los que yo he tratado yo he tratado con algunos no con todos junto a Monseñor Henao de la Pastoral Social me han puesto una energía extraordinaria este que en todo caso ha cerrado filas en aquellos que quizás al momento del referéndum tuvieron dudas si deje votar el sí o el no este por otro lado la situación en Colombia es que estamos en un preproceso electoral entonces hay elecciones este año yo no lo he visto sí exacto yo no lo he visto todavía porque no no leí el diario de hoy todavía pero sí lo que he percibido que se trata de separar esta visita de la coyuntura política local claro situación que igual hace el pueblo claro sí, sí el tema trasciende son 60 años no es un tema de elecciones de ahora son 60 años de conflicto son 60 años sí a ver yo creo que por eso es muy humilde y valorable esa idea de demos el primer paso claro el lema con el lema que decidí de la conferencia local de obispos ¿no? de Colombia recibirlo a Francisco de esa manera absolutamente absolutamente porque me parece que el problema que Colombia atravesó siete procesos de paz y la idea es que este no sea un proceso más que sea en todo caso el proceso sobre el cual ya construyamos la paz ¿Hubo en los anteriores procesos de paz intervención directa así tan fuerte de algún papa? a mí no me consta y la verdad que no vamos a dimensionar la intervención de Francisco sino hasta dentro de unos meses cuando algunas cosas empiecen a cristalizarse cuando vos hablás o cuando lees en algunos medios situaciones de a ver hay siempre un entretelón yo no sé si es parte de la construcción necesaria de los medios de que Francisco hizo mucho más de lo que se dice con respecto al proceso de paz eso Francisco no lo va a decir no va a decir nada en todo caso va a dejar que conociendo su experiencia va a dejar que se preste el juego digamos te quiero recordar que la relación que hubo todo el proceso de tomemos un proceso próximo próximo cercano cuando él viaja a Cuba y a Estados Unidos es cuestionado por ciertas izquierdas por no haber hablado por ciertas derechas perdón por no haber hablado de los presos políticos en Cuba pero sin embargo eso permitió que se liberase de presos políticos en Cuba y cuando fue a Naciones Unidas o al Capitolio le puso el dedo directamente en el ojo del capitalismo financiero internacional sin ningún temor a decirle a las Naciones Unidas que organismos como estos son muy importantes si hacen lo correcto porque solo calentar una silla para la zona de confort no sirve entonces yo creo que hay un Francisco en la superficie que vemos y leemos y un Francisco en la profundidad que en todo caso vamos a entender por la consecuencia de sus actos mencionaste lo último Luis no te quiero sacar más tiempo sabemos que estás como es un placer hablar contigo Lucas me gustaría escucharte mejor pero se escucha abajo acá te escuchamos perfecto muy abajo muy abajo bueno seguro ahí Julia Sánchez la operadora va a tocar alguno de sus instrumentos y va a lograr este milagro que escuches mejor lo último te quería preguntar creo que no es menor que el acercamiento justamente del patriarca ortodoxo ruso en Cuba en su momento firmando un encuentro y siendo Francisco un enlace entre Cuba y Estados Unidos quizás ahora un poco interrumpido y de vuelta como una especie de marcha atrás con el nuevo gobierno de Estados Unidos pero sí que se mostró como una figura mundial por la paz y en su momento apenas llegado al Vaticano cuando interviene en la idea de que la OTAN no bombardee Siria y logra que los líderes mundiales aíslen quizás a Estados Unidos justamente con Obama para realizar ese bombardeo que no sea en conjunto con la OTAN este proceso de paz que también ha dado en Europa con los migrantes buscando el refugio que ha dado en Armenia también donde ha estado donde viajó en África en Centro África venimos hablando ya cuatro años de papado y de muchos lugares donde ha buscado la paz y ha logrado pasos de unidad y de fraternidad que han sido exitosos ¿vos recordás alguno que decís bueno este tiene similitud con Colombia o Colombia es un caso especial? No, creo que Colombia es un caso especial Colombia es un caso especial Colombia porque muchos de los casos que vos mencionaste eran casos latentes pero es una guerra de 60 años una guerra de hermanos de 60 años una guerra que incluso llevó a pensar que Colombia podía llegar a ser un estado inviable a fines de los 80 que comienza a repensarse con su constitución del 91 que comienza a ocupar su territorio o sea el modelo estatal o el modelo de un estado normando regulando ocupando un mayor espacio territorial en un país que es multidiverso no territorial donde hay regiones que son prácticamente inaccesibles como el Chocó donde hay regiones sumamente ricas como bueno como es el eje Barranquilla perdón Medellín Cali Bogotá sin embargo yo creo que no que Colombia es una una situación inédita para mí inédita no compararle con las otras porque no está en una situación de bloqueo como Cuba no está en una situación no es una situación europea europea africana con respecto a lo que son los migrantes hay un factor interesante que si al posible sabes que es lo que pondría en común todas las cosas que vos planteás que una de las causas que genera el debate del porvenir es como afecta el cambio climático los ciclos vitales de la naturaleza e impacta la movilidad de las personas en la economía y en el esfuerzo del desarrollo y en Colombia el cambio climático también se vive y esto lo plantea Francisco cuando habla del cambio climático como un hecho geopolítico producido por el hombre entonces me parece que al revés que el punto de salida no es de llegada tiene en común la necesidad de construir de abajo hacia arriba una comunidad que pueda encontrarse eso es el eje de Francisco a mi juicio igual yo tengo una visión bastante pobre no es que sepa mucho más de lo que estoy hablando pero me parece que ustedes también han trabajado mucho también el tema Luis estamos súper agradecidos de tu intervención de Colombia de Bogotá y bueno ojalá que cuando vuelvas a la Argentina y podamos tomarnos unos mates hacerlo acá en el programa y reflexionar al aire pero va a ser un honor hacer les cuento que la web del seminario es colombia.encuentromundi.org y yo entiendo que vamos a transmitir por YouTube también algunas de las cosas que van a ir pasando allí ah buenísimo y estoy diciendo ustedes para lo que necesiten viene muy bien esto porque lamentablemente la agenda mediática política en la Argentina a la visita del Papa a América de Sur y a Colombia está pasando totalmente desapercibida bueno pero nuestro país tiene que tener nosotros tenemos que tener esperanzas Francisco en algún momento va a ir a la Argentina vos estás bregando por eso le estás soplando el oído bueno ustedes lo conocen también a él yo no le sopla el oído porque no corresponde en todo caso yo converso con él de tanto en tanto y conversamos sobre qué lindo sería su visita ahí lo mío para el lado afectivo porque no no me siento en condiciones de hacer un análisis político de la conveniencia no de su visita claro sí entiendo que su visita a Argentina tiene que ser una visita en el marco de una unidad y creo que nosotros como sociedad nos debemos ese debate todavía Luis muchísimas gracias un abrazo grande y muy buenas jornadas allá en Colombia gracias Lucas un abrazo para vos y gracias por el tiempo que nos viste Luis Lieberman desde Colombia de Bogotá el director de la cátedra del diario y la cultura del encuentro impresionante el reportaje respecto de la llegada de Francisco a Colombia de Bogotá de Bogotá de Bogotá de Bogotá Gracias.